Este programa es presentado por La Joya Ballroom En Coral Gables, el salón de fiesta ideal para tu evento Gracias por continuar con nosotros amigos Y como se los prometí, está nuestra querida actriz Zuly Montero Que bueno, viene a invitarnos al teatro para ver La Señora de La Habana En la Sala Catarsis del Teatro Reyes, es viernes, sábado y domingo ¿Cómo estás? Bienvenida Bueno, contentísima de estar aquí contigo El programa muy animado, muy lindo que lo llevas Me alegro mucho de la invitación Y también para invitar al público a que vaya a ver La Señora de La Habana Que te estaba contando anteriormente Que es una obra del teatro costumbrista Una comedia espectacular, muy buena Que escribió Luisito Santero Un escritor cubano que se ha dedicado también al mundo americano Como es natural y ha escrito para Norman Lear Ha escrito en Sesame Street Y ha hecho mucho, mucho teatro en español Costumbrista, basado en las historias de él, de sus vivencias Con su abuela, por ejemplo El personaje que yo hago de Doña Beba En La Señora de La Habana Doña Beba Doña Beba Es la abuela de él En su momento cumbre Cuando llegó aquí a los Estados Unidos A ver a su hija después de 20 años Ok Que no la veía Y entonces ese encuentro Ese encuentro es como una catarsis Por eso estamos en la sala catarsis Viene bien el nombre Claro, claro Entonces es como una catarsis Que se forma en esa casa En ese hogar Con una señora Una muchacha Que la viene acompañando A la señora de La Habana Desde Cuba Y también es media loquita Y entonces la hija está al borde ya del suicidio Con esta señora allí Con las costumbres que trae De Cuba Y ella ya Con 20 años en este país Está más calmada ¿Quién hace ese personaje? Bueno, mira El personaje de la hija De Marita Lo hace la primera actriz Marta Velasco Ajá Que es muy conocida en teatro Y en televisión también Claro, por supuesto Y está Greta el Trujillo Greta el Bella Una gran persona Ese personaje Se lo pasé a ella Con una Que es una delicia Oye, tienen una foto Para que vean Están en personaje ahí Sí, ahí están En personaje Y en el segundo acto Fíjate Hay un cambio Para el segundo acto Porque somos Tres personajes Completamente diferentes Ajá Para el segundo acto Entonces es parte De la vida De esa señora Doña Beba Después que pasan Muchas cosas Y estas son amigas De ella Que empiezan a hablar De la vida de ella El público Disfruta maravillas Con esta obra Y quiero que tú vayas También Claro Zuli, ¿cuánto tiempo Tienen con esta obra? Bueno, tenemos La segunda temporada La primera temporada Estuvimos como 15 fines de semana Wow Llenos Un éxito tremendo Y ahora Marisol Correa Y Jorge Su esposo Han querido llevarla De nuevo al escenario De la catarsis Y estamos ahí Disfrutando muchísimo Llevamos ya 6 semanas Ya llevan 6 semanas Sí, muy lindas Y queremos seguir Lo que el cuerpo aguante Exacto Ahora viernes, sábado y domingo Oye, es un reto Viernes, sábado y domingo Estar los fines de semana Y no es que Bueno, vamos a estar solamente Este viernes, sábado y domingo Sino lo que el público Decida No, no, lo que venga ahí Pero queremos decirle al público Que también vayan a verla Que no se Que no se Queden en sus casas Pensando Bueno, tengo dos semanas O tres más Es verdad Que vayan ahora Y disfruten de la obra Porque este es el momento Claro Además déjame Que vayan este fin de semana Claro Este mismo fin de semana Cabe destacar que el director Es Max Ferrar Un director muy reconocido Desde Nueva York Por su sala teatro Intar Y él vino para acá Hace 12 años Y se ha establecido Aquí en Miami Y está haciendo mucho teatro También En español Y en inglés Así que los invitamos De todo corazón Que vayan a ver Las señoras de La Habana ¿A qué hora son las funciones? Mira, tenemos el sábado Viernes y sábados A las 8 Y los domingos A las 5 de la tarde Que es una obra muy apropiada Para que vayan Y después vayan a cenar Y la disfruten De verdad de lo lindo Y déjame contarte Que me he encontrado Muchos venezolanos En la apuesta Que han ido a ver la obra De eso te quería preguntar Porque esta obra Como trata un problema De una familia cubana Porque vale destacarlo así Pero también se relaciona mucho Con lo que está pasando ahora Con la familia venezolana Exactamente El desarraigo La separación La unión de nuevo Con la familia Y cómo se adapta eso De una manera saludable Claro Después de años De diferencia Después de años De separación Eso es lo que te iba a preguntar Con mucha risa Esa es la Que tú sabes Que los cubanos Y los venezolanos Específicamente Los marabinos Del estado Zulia De mi país De Venezuela Se parecen muchísimo Mantienen el mismo humor La misma forma de ser Entonces bueno Mis padres son Zulianos Y yo me identifico mucho Pues con la forma de ser De los cubanos Me encantan los cubanos He trabajado con cubanos Y por eso te iba a preguntar Que si el lenguaje Es universal 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 Hay cosas que pasan en Cuba Que tú tienes que estar Más o menos empapado ¿No? De la libreta de racionamiento Que existe Es que te lo tengo Zulia De la bolsa negra Que existe O sea Que hay una asociación De ideas Por eso destaco A los venezolanos Y también los colombianos Y los argentinos Y todos los grupos étnicos Que conviven En esta ciudad de Miami Pues que vayan A vernos Porque es un problema Familiar Que puede ser Mundial Y todos vamos a hacer catarsis Ahí también Definitivamente Todos vamos a hacer catarsis Allí viendo Todos vamos a hacer catarsis Zulia Cuéntame un poco Ahora Del mundo De la televisión Te voy a decir algo Te voy a contar algo Fíjate que hace Hace unas semanas atrás Unos mesesitos atrás Estábamos hablando De las mujeres más bellas Y yo te nombré a ti Yo decía Que a tu edad Yo te pongo Con cualquier jovencita Y como decimos los venezolanos Te la llevas por los salles No creo bueno Tanto como eso No sé Zulia Eres una mujer hermosísima Y eso pues Lo transmites en la televisión Y además con una forma De ser fabulosa ¿Cómo está el movimiento De la televisión ahora? Bueno El movimiento televisivo Ha mermado un poco Déjame decirte En cuanto a lo que se hace acá En Miami Hay un poco de De tranquilidad Vamos a llamarle así Por un tiempo Pero Yo estoy haciendo algunas cosas Con un grupo muy lindo Que es Nirvana Films Ah, claro Y también Este Eso está grabando aquí Zulia Están grabando aquí Una serie que precisamente Ahora esta misma noche Sale en Ecuador Ajá Y sale en toda Latinoamérica Paulatinamente va a ir saliendo Que se llama Tómame O déjame Es una serie muy muy controversial Pero muy interesante también Sobre el amor El amor Y como la manifestación Del amor En distintos grupos En distinta gente Pues logra su cometido De una forma u otra No voy a adelantar mucho Para que la disfruten ¿Verdad? ¿La vamos a poder ver aquí? Yo creo que sí Que eventualmente va a llegar aquí A Miami A los Estados Unidos Pero ahora Vamos a Latinoamérica España México La dirige Ricardo Álamo Y está también VIP 2000 Envuelta en la producción Y distribución De esta De esta magnífica set También pues existen Muchas otras cosas Que se están proyectando Proyectos independientes Tengo la película De mi hija Que acaba de De ganar Una infinidad De festivales Y estuve en la película Casanova Was a Woman Ajá Que es una Una comedia excelente En inglés Todo es en inglés Y esta hora Se presenta El 30 de marzo Ajá O sea Mañana Mañana En New York En la ciudad de New York No vas a ir Un festival No No puedes Tienes Tienes la hoja Ya yo Tú me has comparado Con una jovencita Pero ya yo no estoy Para esos trotes Fui a la de Los Ángeles Fui a la de San Francisco Fui a así A por lo del de él Que tuvo la película Pero bueno Estamos trabajando En el nuevo libreto Para la próxima producción De Fuácatafil Oye el nombre Fuácatafil Esa es una palabra Muy cubana Sí, sí, sí Ustedes tienen Fuácatafil Es como un golpe grande Ajá Que le dan a alguien Y eso dice mi hija Este es un golpe grande En el cine Claro, está bien Con latinos Porque trabajan muchos latinoamericanos En inglés Ok Que hablan perfectamente Pero que están En los Estados Unidos ¿No? Y algunos tienen trabajo Otros no Pero son magníficos actores Y hay que darles trabajo ¿Cómo ves ahora El movimiento del teatro Aquí en la ciudad? Muy bien Tú que tienes tanto tiempo aquí Muy bien Muy bien El teatro se está desenvolviendo Muy bien Están Es que ha llegado Ustedes Los venezolanos Que traen una trayectoria teatral Muy interesante de Venezuela Colombia también Y se ha sumado todo eso España España también España está O sea que se ha creado Un movimiento muy lindo Y muy interesante Dentro de lo que es el teatro Haciendo cosas muy interesantes Dentro de la gama teatral Y eso me alegra muchísimo Porque el teatro Tiene que seguir activo Tiene que seguir vivo Tiene que estar vigente Nuestro idioma Nuestra lengua En este país Y hay que tratar de mantenerlo A toda costa Para que nuestra juventud aprenda Claro Y además que también el teatro Se convierta en otra fuente de trabajo Por supuesto Que los actores Tantos actores maravillosos Que están llegando aquí A la ciudad de Miami Puedan vivir también del teatro Y los nuevos actores Que esa es una plataforma Para exponerse Los nuevos Que están empezando Por ejemplo Los microteatros Que existen Que lo sabes Y esos microteatros Le dan oportunidad A muchachos jóvenes Para que se expresen Para que ellos logren Que los vean En alguna actividad teatral Eso es muy bonito Yo estoy muy contenta Y le doy la gracia Gracias a Dios Por haberme permitido Ver esto ¿No? Ver todo lo que está pasando Así es Y lo que te queda Más Juli Bueno vamos a invitar a la gente Entonces para que vea A la señora de La Habana Cómo no Vamos a invitarlos Estamos en el teatro Catarsis Que es en la 37 avenida Y la 8 calle Del South West Tenemos el teléfono A llamar Que es el 305-443-109 Marta Velasco Gretel Trujillo Y una servidora Zuli Montero Los invitamos a estar En el teatro Catarsis Todos los fines de semana De ahora en adelante La repiten Y la repiten Y la repiten Y esa es la idea Y que la sigan repitiendo Por muchos años Por muchos años más Zuli Un honor que hayas estado Aquí con nosotros Para mí Laura Muchas gracias Por invitarme a tu programa Y te felicito Por el programa Es muy lindo Y muy educativo Gracias Gracias Amigos Al regreso Nuestros amigos Los de Imago Art in Action Nos traen Su propuesta De crecimiento Y desarrollo Así que hacemos Una breve pausa comercial Y usted no se mueva Que ya regresamos